¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiempo de recarga de teletransportación reducido en un 33%, ¿vale? O sea, a mí sinceramente me parece un equipo de PvP como tal, o sea, es un equipo que te aumenta las resistencias, te aumenta la armadura y te aumenta la vida. O sea, es un equipo para PvP. Pero como tengo pensado ponerme en un futuro con el PvP, pues he dicho, bueno, pues venga, vamos a intentarlo. Entonces, bueno, me he venido al campamento de la resistencia, no porque empieza aquí el evento, el evento empieza en King's Hill realmente. Pero me he venido por si acaso había algo adicional y la verdad que no hay nada. Lo suyo hubiera sido que el campamento de la resistencia, mientras que estuviera el evento activo, tuviera alguna cosa, o sea, un poco más de movimiento, algo, ¿vale? Pero, pero, bueno, las cosas de, del, de, de PvP, que le falta ahí ese poquito, entre comillas, de picardía que me resulta sorprendente, por cierto. Ay, Dios, que me agoto. Vale, tenemos por aquí, eh, ¿dónde está, dónde está? Bueno, está John el sospechoso. Se supone que, que los objetos, dice, consigue piezas de equipamiento de guerra y dáselas a John el sospechoso a cambio del adorno de arma del defensor, ¿vale? Eh, pues, este es el que supuestamente nos tiene que dar, pero, eh, pues no, no, no tengo objeto, así que no se lo puedo dar. Y este es el evento que lo, o sea, el personaje que lo empieza, que se llama Un Respiro, ¿vale? La, la quest. Nada, simplemente pues lo, lo empezáis aquí, ya está, os va a mandar aquí a Tavo, cogéis un fragmento entre mundos, os va a volver a mandar al, al hombrecito este, y ya está. Eh, repárala, tal, tal. Vale, vamos a coger esto. Quería mirar, por si acaso, eh, John el sospechoso vendía dinamita, que sí que vende, ostras, pero a 999. Y hachas, a 999, esto es una burrada. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, me voy a llevar una y una, simplemente por enseñaros el evento como va, ¿vale? Estos son los dos objetos que van a ser necesarios. Y este es el viaje que os va a dar Tavo, ¿vale? Es este viajecito aquí, que tiene como la piedra y la madera. Así que nada, vamos a iniciar, y recompensas posibles, pues tenemos la condecoración del mérito, madero para barricadas, piedras sin labrar, y equipamiento de guerra, ¿vale? Pues nada, entramos. Como veis, a nivel de lo que son las recompensas estas, no es que sea la leche, para que no vamos a engañar. Mapa pequeñito, muchos mobs, sobre todo de la zona de Andrakas. Vamos a ir quitando por aquí, un poco. Y voy a intentar centrarme, porque, bueno, antes he tenido ahí una pequeña cagada y diréis, si hay mobs de Andrakas, ¿qué coño pintan aquí los dragones? Bueno, pues se supone, se supone, que es la batalla que nosotros tenemos contra, contra Heraldo, ¿vale? O sea, contra el dragón. Entonces, como es en... Ay, como odio eso. Como caiga eso encima, os revienta, que lo sepáis. Así que cuidadito. Cuidadito y que no os pille. En cuanto lo veáis, salid de la zona. Me van a pillar alguna, ya os lo aviso, ¿vale? Porque hay momentos en los que, bueno, pues no me pilla mirando cualquier cosa. Y como estoy hablando normalmente, pues ya sabes, la cago mucho. Mirad, eso, por ejemplo, es del evento. Esa piedra sin labrar. A ver, joder, gracias. ¿Veis esto? Piedra sin labrar pequeña. Esto se puede recoger tal cual. Simplemente le hacéis clic y os salta piedra sin labrar. Ya está. Eso es para una quest. No tiene más historia. Vamos a ir buscando. Están por los laterales, así que andad con ojo. Hola. Vamos a poner ya por ahí a nuestro guardián. Voy a intentar ser lo más correcto jugando posible. Y no ir en plan a Destroyer, que es lo que me suele pasar. Que me pienso que soy un tanque y soy un mago. Y se me va el castaño de Indias. Por cierto, no sé si conocéis ese árbol, los castaños de Indias. Hay en Madrid el álamo blanco que le llaman, que está en todos los laterales de las calles. Bueno, alguna vez lo he comentado. Yo estuve en Madrid estudiando. Yo soy de Madrid en realidad, pero vamos. Me fui con ocho años a Murcia y luego después volví, ya os digo, para estudiar. Y me acuerdo del tema ese del álamo blanco que soltaba como una de las politas. Que esas politas cuando tú las apretas es como polvo. Es dura, pero cuando se rompe tiene dentro como un montonazo de polvo. Bueno, pues el polvo ese, como te toca y pica, una barbaridad. Y como seas así un poquito... No hace falta que seas alérgico como tal, ¿vale? Simplemente que te roce. O sea, con que te roce un poquito. Hay gente que ya de por sí es alérgica. Bueno, pues hay gente que de normal, sin ser alérgico, con que le roce se te pone todo coloradísimo. Es un rollo el árbol ese. Y todo esto venía por el tema del castaño de Indias. Tócate. Vale. Quietos. Guardián. Debería haberlo tirado un poquito más atrás porque hay un... Hay un boss, ¿vale? En esta zona. ¡Ah! Uf, madre mía. ¡Ay! Este de aquí. Bueno, boss. Mini boss, evidentemente. ¿Vale? Ya veis que muere con extraña facilidad, que diríamos. ¡Ay! Los espías. Salen por ahí de la nada. Pan, 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 pan. Vale. Ya tenemos por aquí esto. He conseguido equipamiento nuevo que me mejora. Anda, calla, cachondo. Que se te ha ido. Vale, vamos a ver por aquí. Vale. Y este es el otro tipo de objeto que os decía, que os vais a encontrar. Tenemos el freno rojo, ¿vale? Que este necesitamos hachas para poder quitarlo, ¿vale? Entonces, yo tengo ahora mismo tres hachas. Cosa que no tenía antes. Pero bueno, guay. Perfecto. Lo quitamos y automáticamente nos da cinco de madero para las barricadas. Y tenemos luego después la piedra sin labrar grande. Hemos visto la pequeña, pues esta es la grande. Hay que utilizar dinamita, ¿vale? Que es este otro objeto, manojo de dinamita, para poder romperlo. Así que le dais y listo. Cinco piedras sin labrar. Creo que sobre todo lo que me va a hacer falta es madera. Vale. Tenemos por aquí, pero ya, ¿veis? No tengo dinamita. Por supuesto, se han dejado sin traducir el objeto. Y llaves de ánfora. Tengo todavía suficientes. Vale, genial. Por aumentar un poquito el progreso del evento. Sinceramente. No es otra cosa. Me estoy encerrando. Me estoy encerrando. No quiero encerrarme. No quiero morir. No quiero morir. Vale. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Dios! Ahí abajo no lo veía. Siete, siete, siete. Recupera, recupera. ¡Uf! Madre mía, lo que me ha faltado. Vale. Había ahí un dragoncete que era como otro miniboss. ¿Vale? Y eso. Pues hay que tener cuidado. Sinceramente no sé de dónde salen... No sé de dónde salen... ¡Hala, hala, hala! De dónde salen todos esos objetitos que salen en el suelo. ¡Joder! De en plan... La bola esa como de... Ese área que sale... Eh... No sé exactamente qué mob es el que lo tira. Pero... Pero lo que sí que os digo es que es muy pesado. O sea, muy, muy pesado. No para de tirar cosas. Me he escrito por ahí Arte Mima. Ahora después le contestaré. Eh... Que es área realmente. Ahora... Ahora miraré porque seguro que está con alguno de sus personajes. Y... Vamos allá. Otro poquito de progreso del evento. Tom, 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 tom. Tom, tom, tom. Tum, tum. Tengo una canción metida desde anoche. Piedra sin labrar. Pequeña. Correcto. Ánfora. Y tengo para la ánfora. Sí, señor. Vale, por lo menos por ir consiguiendo... Ya os digo, progreso del evento. No es por otra cosa. Vamos a intentar darle a todo un poco. No, no. Uf. No os hacéis una idea... Pero... Del asco que me da el... Las áreas. Los daños de área. Y es que los odio, macho. Y soy mago, eh. O sea... Siendo mago... Que diga yo que me dan asco los ataques de área. Tiene... Tiene coña. Pero... Pero que es así, eh. Que es que cuando... Cuando veo... Así. El área esa. Y además área que te mata. ¿Vale? Porque te puedes llevar una. Pero pillándote con la vida entera. Como te pille con la vida un poquito... Que... Nah. Dos golpes. Con que lleves dos golpes. Ya. Ya has caído. Joder. ¿A qué me he comido ahí? Y no me tirarán un poquito de dinamita, ¿verdad? No. No tendré esa suerte. Vamos. Vamos. Y bueno, pues este mapa hay que hacerlo como unas 1500 veces, más o menos. Creo que como siempre, pues son unos setenta y tantos más o menos de progreso del evento lo que se pueden hacer cada vez que entras. Y digo setenta y tantos teniendo en cuenta lo evidente. Y es que estoy cogiendo ámforas, ¿vale? O sea que en las ámforas también me dan un poquito de progreso del evento. Ya lo sabéis. No, 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 no. No quiero morir. No quiero morir. Tío, sale en dirección cuando te ven en el suelo otro tipo de daño que sale como una tuneladora. ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? Esta que es así como... Bueno, pues como un tornillo grande. Que sale desde el suelo. Y te hace polvo, tío. Esa creo que sale de aquí arriba. Entonces había aquí dos torretas. Ahora parece que no. Solamente tengo una de cada lado. Voy a echarme un poquito para adelante. Gracias por echarme de nuevo hacia atrás. Venga, va. Venga, venga, venga. ¡Ah! Dios. ¿Veis lo que os digo? Pues hace polvo, tío. Y esa sale súper rápido. Pero súper, súper rápido. Voy a venirme para acá porque quiero limpiar un poco. Antes de nada. Quítate. Quítate. Bien. ¡Ay! ¿Y los espías estos que salen de la nada, tío? ¡Ah! Venga. No sé si le afecta realmente. Porque no lo estoy viendo. Pero por si acaso le he tirado ahí... El tema de la... ¡Ah! El tema de la singularidad. Aunque ya os digo, no sé si le afecta realmente. Porque ya sabéis que hay algunos bosses con los que el tema de la singularidad no le rompe la armadura. No sé muy bien cuál es la mecánica, pero sí que sé que hay algunos que son inmunes. Por ejemplo, el caso de Medusa. Medusa es inmune a la singularidad. Por mucho que se la tiréis, no tiene sentido. Y si Grismar también es inmune a la singularidad. Así que me imagino que Heraldo también. Osorop también. Etcétera. Creo que solamente los minibosses se les pueden... Se les puede andar puteando con eso. Vale. Voy a darle una vueltecita. Y bueno, pues... Esto es un poco el evento. A partir de aquí es simplemente ir haciendo una y otra y otra y otra. Pobrecilla. Me está... Me está... Escribiendo Aria continuamente, pobrecilla. Porque no le estoy contestando. Ya sabéis que mientras que estoy grabando, intento a la medida de lo posible centrarme en grabar. Porque si no... Es un poco lío estar con todo al mismo tiempo. Así que ahora enseguida le contestaré. Creo que he conseguido bastantes maderas. No sé si habré conseguido suficientes para poder cerrar cuesta, al menos. ¿Dónde tengo las queridas maderas? Maderas. Bueno, los drag en estos ya los puedo guardar. Aquí tengo 46 maderas. Tengo bastantes, la verdad. 46 maderitas y piedras. ¿Estas son las piedras? No. Esto es el Viscanium, que todavía lo tengo por aquí. Para la próxima vez que toque el evento, lo tengo por aquí. Vale. Eh... Piedras. Where are you? Where are you? Piedras. Tengo aquí la madera. Aquí tengo el equipamiento de guerra. Mis queridos cubos. Estos que son los juramentos. Estos que... Lo tengo que mirar bien, porque no sé exactamente para qué sirven. Y... ¿Os podéis creer que no veo la piedra, tío? A ver... Esto tampoco es... Ah, aquí la tengo. Vale. 46 piedras y la verdad. Pues creo que con esto ya lo puedo entregar. Así que voy a ir a la ciudad y vamos a verlo. A ver si puedo entregar. Y... Y nada. Bueno, pues este es un vídeo un poco anecdótico. Está saliendo fuera de día, además. Y es simplemente porque quería enseñaros el... El evento. ¿Vale? Como... Ya hemos hablado alguna vez, lo... El tema de... De ir grabando los eventos o no grabarlos. Dependiendo, pues... Me voy a empezar a animar. Entonces, entregamos los maderos. Ah, habéis encontrado maderos. Y entregamos las piedras. Ah, habéis encontrado las piedras. Con esta piedra se pueden levantar murallas de fensia. Muy bien. Así que eso se ha dado muy bien. ¿Vale? Y me va a dar pergamino de la puntualidad. Que te lleva hasta el destino. Campamento de la resistencia bajo asedio. Y la condecoración del mérito. ¿Vale? ¿Podéis reunir más provisiones para la defensa? Sí, porque me van a dar más pergaminos de la puntualidad. Cosa que me interesa. Entregamos más piedras. Vale. Y ya podemos... Hacer una red de esa misión. Vale. Vamos a coger entonces el pergamino de la puntualidad. Y vamos al campamento de la resistencia. ¿Qué me van a dar aquí? Más condecoraciones y más equipamiento de guerra. Ne. ¿Qué se le suele decir? Ay. Me pican las narices. Odio la primavera. Vale. Por aquí tenemos bastantes cositas para hacer. Por lo que estoy viendo. ¿Vale? Tiene como varias fases entonces este evento. Me mola. Hola señor arquero. Vale. Y estos ya son de nivel 41. Bien. Aquí entonces ya vamos a conectarnos con un poquito más de... De cuidado entre comillas. Porque ahora sí que lo vamos a notar. Uy. Casi me das. Vale. Oye. ¿Qué pasa? ¿Más? ¿Por qué más? Vale. Y ahora tendré que reparar entonces estas barricadas. Por eso me mandan primero... Joder. 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 ¿Qué pasa? Oye. Pero bueno. Se me revientan. Espérate que me centre. Espérate que me centre porque creo que hay un boss por ahí. Y... Y oye. Que las acabo de pasar un poquito... Un poquito a canutas, ¿eh? No os creáis que ha sido así... Súper guay. Vale. Vamos reparando barricadas entonces. Oh. Dios. Dios, 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 Dios. Que esté el erigido. No. No. Vale. Pues ya sabéis para qué voy a utilizar esto, ¿no? Pero del tirón. ¿Qué pasa? ¿Por qué no muere? ¿Eh? Hola. Muérete. Ah, vale. Perfecto. Que es que no le estaba dando. Vale. Con decoraciones, con decoraciones. Bla, 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 bla. Bien, 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 bien. Ostras, qué de objetos, tío. Tenía que haber ido... Tenía que haber ido... ¡Ah! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Morito 2. Vale. Venga, vale. Perfecto. Ya está, ya está. Vamos a reparar esto. Y a ver qué me dan. Eh... Nuestros esfuerzos por volar al enemigo han sido insuficientes. Ese asacto nocturno nos ha destrozado un abrir y cerrar de ojos. Hay muchos heridos y más muertos. Y yo no tengo ninguna gana de contarme entre ellos. Y encima resistiréis a mi lado cuando el comandante enemigo vuelva a mover ficha. Eh... Sí. Claro. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Defender a Rosa? Ah, vale. Es... Ah, 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 ah. Vale. Es pues de... 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 Defender. Defensa. 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 Tenía que haber terminado de ponerle a esa mula ya entonces. La queréis dejar en paz. Venga. Ahí. Ostras, pues en la primera oleada ya he tenido que empezar a soltar mierdas varias. No os quiero decir lo que puede pasar más adelante. Tengo por ahí una pelota de vida. O sea que en el caso de que me vea muy, muy apurado, pues iría a por ella. Venga, a ver. Vamos a poner esta murallita también. Tío, ¿por qué renacen justo al lado? Leche. ¡Cabrones! No puedo ver la vida de ella porque tengo la cámara justo ahí. Así que espero que esté algo mejor de lo que estoy yo. Eso sí. Con eso yo creo que me conformo. ¡Ah! Quietos. Vale, ¿cuántas oleadas nos quedan? Por Dios, dime algo. Vale. Vida. He utilizado poción, la verdad que creo que no me hacía falta. ¡Hala! Venga, socio, hasta luego. Vale, me da mal que se ha comido la bola esa el bicho. Me la he llegado a comer yo. Estaríamos hablando de otro futuro más bien incierto. Muérete. Anda. Vale, cogemos por aquí esto. Ahí te tengo. Vale, a través de la valla creo que yo sí que les doy. Creo. No estoy muy seguro, pero creo que sí. Así que... Ah, yo os lo dejo. Desencargue él. Creo que esa es la última oleada. O espero. O deseo. No lo sé. Oleada 7 de 7. Última. Venga, vamos a ello. Venga, que hemos gastado. Venga, 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 venga. Vale. No. Dejadme en paz. Vale, este es el guerrero dragón. A morir. Oh, oh. Aria, Aria, Aria. Vale. Ya está. Tío, que me la revientan. Que me la revientan al final del todo. Me cago en... No jodas. Tío. Uf. Madre mía. Bien. Llega a morir al final del todo, tío. Y me da un chungazo directamente. Vale. Os lo agradezco. Puedo pediros una nueva zanía. Al principio es fiel rutina. Se niegan a entrar en nuestro círculo protector y ahora nos separan el enemigo. Podríais despejar el camino. Vale, perfecto. Pues nada. Ahora hay que ir a despejar caminos. Me llaman el despejador. Vale. Que tenemos que venir por aquí. Bien. ¿Ya ve de anfora? Tengo ya ve de anfora. ¡Olé! Bueno, esencias. Bien. Bien, bien, bien. ¿Cómo que no puedo coger los Draken? Tengo el inventario. Hasta arriba, ¿verdad? Madre mía. Es que me han dado un montonazo de objetos. Voy a irme poniendo esto. Que también me va a venir bien. Y voy a tirar el lado de más. De anate para coger los Draken. Vale. A ver. Para de ver si os ha podido en vuestra lucha con el comandante. Pero cuando dijo las herramientas de la cuadra. Metrapulta. Vale. Bueno, pues hay que ir entonces a por objetos. Me voy a meter en el caballito. Voy a ir para delante. Me tenía que haber puesto antes lo del tema de ser la escama de dragón que acabo de coger. Me voy a coger ese objeto en un momento. Vamos a ver. A ver que nos encontramos. Vale. Aquí tenemos draconcitos. Draconios pequeños. Pero están duros los Draconios estos, tío. Yo me acuerdo de los Draconios. Cuando estábamos en la zona de Heraldo y no eran tan duros. Un enemigo restante es tres para terminar. Vale. Esto está ya más que hecho. Entonces. Draca y Draca. Dos y uno. Pues me queda el último. Ah, por cierto. Rutina. Buenas noticias. Mi príncipe. Hay un... Ahí, enfrentame en el ataque. Ah, ta, 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 ta. Vale. 25 y 15. Muy bien. Venga. Cuento con que queréis lo que está en vuestra mano para rechazar el ataque. ¿Lucharéis a mi lado? Vale. Bien. Sí. Claro, hombre. Bueno, voy a luchar a tu lado. Y tengo que defenderte. Y tengo que defenderte. ¿Defenderte de qué? Vale. Vamos a ello. Y el príncipe. El príncipe está ahí detrás. Que no hace ni el huevo, por lo que veo, ¿no? Muchas gracias, señor príncipe, por no hacer nada. Vale. Estamos en la oleada ya. La 2 de 7. Muérete. Vamos a ir pegando con esto mejor. Porque creo que solamente hay uno. Vale. Demasiado pronto creo que he soltado yo esto. Pero bueno. Así se me van recargando las habilidades. No es problema. Bien. Morir por aquí todos. Perros. 4 de 7. Esto va bien. En la 5 suelto el guardián. Creo yo. Va a ser lo suyo. En la 5 sueltamos al guardián. Sí, 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 sí. Vale, que me aguanten aquí un poquito. Si me quito rápido la oleada. Lo mismo, lo mismo. Consigo que venga... Que venga otra. Y todavía tenga guardián. ¿Cuánto me queda al guardián? Me queda poco. No, me queda nada. Ha desaparecido. 6 de 7. En esta. Soltamos habilidad. Bien. Tengo bastante bola de vida alrededor. O sea que... No debería de... Entre comillas costarme demasiado. Hacer todo esto. Vale. Y última. Ahora sí que sí. Guardián y singularidad. Y si puede ser habilidad también, mejor. Ahí está. Vale. Estupendo. Esto pinta muy bien. Mejor que la otra, ¿eh? Se me ha dado bastante mejor que la otra. Para que no me lo sepa engañar. A ver... Quitecitos, quitecitos. Dejar de darle a ella, por favor. Ya está. Perfecto. Y... Salvada. Vale. Pues decía que ya no había más. Así que simplemente voy a dar una vueltecita por aquí. Por ver si me encuentro algo más. Guerre de Otragón desarmado. Sale como un área. Que yo creo que dentro de ese área de efecto... Tengo... Tengo rebajado... Algo. Así seguro. Porque si no, ¿qué sentido tendría que salir a un área de efecto? Hola. 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 Enemigos restantes, 8. Vale. Ah, Drakens, fuera. Vale, vamos a coger condecoraciones. No sé las condecoraciones estas. Creo que solamente son... O sea, no sé si son para progresar de eventos siquiera. Cuando eso os lo digo todo. Objetos verdes los voy a tirar. Y así me llevo uno azul. Y aquí me imagino que habrá algo, ¿no? Un boss o alguna historia. Porque si no, ¿qué sentido tiene? No vayáis, no vayáis. No vayáis. No vayáis. Y vais a pillar igualmente, hombre. No vayáis. Ahí estamos. Vale. Y... Con esto... Creo, creo que he completado todo el área. No sé cuántas veces será necesario... Hacer todo esto. Me imagino que unas pocas. Pero por aquí no parece que haya... Que haya que recoger absolutamente nada. No sé. No sé, no sé. Vale. Pues... 242. La verdad que cuando haces esta parte, sí que... Sí que sube bastante. Sí que sube bastante. Son... Ya os he... Bueno, si lo habéis visto, pues... Para conseguir el final, que es esta... Estas 200 piezas... Eh... Son nada más y nada menos que hasta 3600. O sea... Es una burrada. Habéis luchado bien. Me regalan 25 condecoraciones. Y de interceptar la incursión del comandante dragón. Sin nosotros lo siento, mi príncipe. Pero no hay honor de la temeridad. Y yo no me atrevo a abandonaros. Que el creador bendiga vuestra alma, camarada. El destino de Duria está en vuestras manos. Vale. Derrota al comandante y ahora lo hace fuego. ¿Habrá salido aquí algo, entonces? ¿Un boss final o alguna historia? Correcio, exacto. Bien, 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 bien. Esto mola. Esto mola. Hay un boss. Y es inmune. O sea, no le hace ni puñetero caso al... Al amigo, ¿sabes? Vale. Vamos a ver. Uf, madre mía. Madre mía que durillo va a estar esto. Joder. Y encima todo son teleirigidas. Genial. Son teleirigidas. Cago en su madre. Pero bueno. Nada. Esto es a base de tirarme pociones, pero una detrás de otra. Entonces. Tío, que son teleirigidas. Me cago en la leche. ¿Y ahora qué? Nada más que cada vez que tenga guardián o algo, ¿no? ¿O qué? Madre mía. Inmune a todo. ¡Ah, inmune a todo! ¡Dios! Vale, por lo menos que caiga... Que caigan estos mamones. Nada, me ha reventado. Me cago en todo. Me dolió. Vale, me voy a poner la escama de dragón en cuanto llegue allí. Son dos minutos lo que me dura. Pero algo es algo. Por lo menos eso es un bonificador. Por lo menos tengo un bonificador. Y para arriba. Vale. Vamos para allá. Y para acá. Vamos a ir soltando por aquí. Tienes que moverte muy rápido para que no te enganche, ¿eh? Pero muy, muy rápido. Es que a mi dragón, por favor. Gracias. Vamos, vamos. Inmune. ¡Oh! ¿Cómo lo sabía, tío? No, si es que te pilla, pero vamos. O sea, el tirón que te pilla. Venga. Vamos, vamos, vamos. Si es que... ¡Oh! Dios. Qué complicado es, ¿eh? Que no te pille eso. Me tendría que haber puesto esencias de las rojas. O algo. Tengo todo el puto agro de la historia. O sea, todo el agro de la historia lo tengo yo. Y ya me ha matado. ¡Ah! Bueno. No pasa nada. Vamos a ver. Hago las cosas bien. Lo primero. Ponte esencias rojas, por favor. Pensaba que era más flojo el boss. Y la verdad que... Que es durete, ¿eh? Es durete. Es muy durete. ¡Ay! Volvamos. Realmente no sé qué sentido tiene hacer esas murallas. Si no hay... Si no hay nadie vivo. A ver. ¡Ay! ¡Ay! La madre. ¡Ay! Vale, esto es otra cosa. ¿Ves? Con las esencias rojas, claro. Me lo fundo. Me lo fundo. Has pesado suelo, pero rápido. Hola. 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 ¿Que me muero? No jodas. ¡Oh! Vale. Bueno. Pues interesante. La verdad que tampoco ha tirado nada. Tampoco ha tirado nada. Bueno. Voy a aprovechar para ir contestando por aquí. Vamos a ver. Esto. Esto fuera. Por lo menos por llevarme los objetos que más valor tengan. Para fundirlos, básicamente. Porque tampoco los quiero para otra cosa. Pero bueno. Por lo menos que los lleve. Aquí. Tengo guardado el gran bastón este. Tengo guardado el rodillo de platino. Y tengo guardado esto. Porque tengo gemas metidas. Pues ya está. Voy a pasarme entonces aquí. Que tengo dos paquetes de reparación. Si los veo. Aquí. Vale. Y. Vamos a coger alguna cosita más. Yo creo que el cristal va a ser lo más valioso. Pues ya está. Pues esto es el evento. Vamos a la ciudad. Bueno. Aprovecho para contestar por aquí. Y saludar a Marcos Novi. ¿Vale? Que se ha suscrito ahora. Me lo estaba escribiendo. Y a Blatra Culia. Que me ha escrito también antes. Perdonadme chicos. Porque no os contesté ahora. ¿Vale? Pero termino el vídeo. Y ahora. Si estáis todavía por aquí. Os contestaré. ¿Vale? Cuando os encontréis con quien no os conteste o tal. No es porque no quiera. ¿Vale? Que normalmente me vais a pillar grabando. Y bueno. Pues por eso. Tiendo a no contestar. Para centrarme en lo que estoy haciendo. Vale. Entregamos. Habéis rechazado el ataque que preví. Y ahora la resistencia tiene la posibilidad de aguantar. Bien hecho mi señor. Bien hecho. Espero no tener más que visiones pacíficas la próxima vez. Vale. Y me vamos a dar algo más. Entregar los maderos. Vale. Defensas reforzadas. Ok. Y me dan otro acceso a esa zona. Perfecto. Y ahora. Tengo lo que necesitéis. De verdad que sí. Pero podéis tener lo que necesito yo. La guerra puede ser muy lucrativa para ambos. Traedme equipamiento de guerra. Y os lo recompensaré con lo que necesitéis. Confíate en mí. ¿Vale? Pues justo lo que necesitas. Para el equipamiento. Tengo equipamiento de guerra tío. ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto necesitas? 200 piezas de equipamiento de guerra. Vale. Y 50 piezas de equipamiento de guerra. Y yo llevo 10. ¡Ja! De puta madre. O sea. Y se podrá comprar. ¿No? Evidentemente. A ver. No se puede. Guau. Hubiera sido la leche. Que podrías comprarlo. Y ya te dedicas a hacer ahí un bucle. Infinito. ¿Vale? Pues esto es el evento. 327 de 3600. Bastante bien. Bastante bien. Conseguí además más llave de ánfora. O sea que genial. Y en el siguiente punto me dan 20 fragmentos entre mundos. Con lo que ahí hay un ratito bueno para poder ir haciendo evento. Así que nada. Pues lo voy a dejar aquí. Ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo. Dadle a me gusta. Dejad vuestros comentarios. Déciselo a vuestros amigos. A vuestros padres. Y nos vemos en la próxima. Chau.